El deporte une la familia de este país, el deporte une las comunidades, el deporte tiene cuerpo y mente sana y grandes ciudadanos en este país. Muchas de ustedes, si no todas, van a estar en el equipo nacional, jugando en equipo superior en Puerto Rico y nos van a representar y muchos de estos proyectos que yo he presentado van a ser útiles para ustedes. Y yo les digo a ustedes los padres, gracias por mantener a su ciudad en el deporte. Y ustedes jóvenes que están estudiando la carrera del deporte, a través de los estudios le van a sacar una carrera universitaria. Yo espero, de aquí a tres o cuatro años, poder ir a una cancha y ver a estas jóvenes jugando en el voleibol superior y que en Isabela podamos tener también una franquicia de voleibol superior femenino. Yo quiero que ustedes den un fuerte aplauso a sus padres, que son los que están con ustedes todos los días, haciendo ese esfuerzo para que ustedes puedan lograr y alcanzar las metas que ustedes se van a proponer. Bolíbol abre muchas puertas. Nuestra mentalidad era hacer un buen trabajo y en estos momentos yo no puedo estar más orgulloso de ellas. Si ellas no hubieran sido capaces de entender el mensaje que yo les quería transmitir, no hubiéramos podido lograr nada. Gracias. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina